Kik, te agarra Tengo un penote Vale Oye Quelle Oye 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 Tungus Oye 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 Tungus ¿Me sonó algo por aquí? Sí. ¿Y todo lo que te llevo es la mano? Sí, estoy como piedras. Bueno, pero es un salmán. No, yo la mano es un salmán. Como piedras, ¿no? No, no, no. Está enojada, ¿no? Yo lo siento enojada también. ¿Me más chicas? ¿Ya se lo que? ¿Puedo hacer? Sí. Curse me to stop and cheer the leaves I'm a part of a cure I'm a part of the business 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 No, 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 no La espalda